El Gran Paisaje Chaco Pantanal es un conjunto de muestras representativas de las ecoregiones del Chaco, el Pantanal y la Chiquitanía, siendo su conectividad entre unidades de conservación un atributo favorable que tiene el paisaje para garantizar la conservación efectiva de su biodiversidad a largo plazo. En Bolivia tenemos Alcaía del Gran Chaco, el área protegida más grande del paisaje. Con más de 3,4 millones de hectáreas, se constituye el área protegida de interés nacional con la mayor población de jaguares en Sudamérica. Dentro del sitio Ramsar del Pantanal Boliviano, encontramos dos áreas protegidas, San Matías y Otukis, con aproximadamente 4 millones de hectáreas, conservan el humedal más grande de agua dulce del continente. En medio del Chaco y el Pantanal, tenemos a la primera área protegida indígena de Bolivia, Nienbihuazu, que con más de un millón de hectáreas, conserva y conecta estas dos principales ecoregiones y es territorio de la población de no contactados en el país. En el oeste del Chaco Boliviano, se encuentra el área protegida indígena Guanaco, que conserva a la población de este mismo camelido en peligro de extinción, que forma parte de la identidad y cultura guaraní. En medio de la chiquitanía, en donde nacen los cursos de agua, que se escurren hacia el Pantanal, se encuentra el guardián del agua, Tukavaca. Y conectando con el Pantanal, el área protegida municipal rica en los recursos forestales de la región, Paquio. En las áreas de influencia se encuentran Santa Cruz La Vieja, San Rafael y Laguna Zucuará. En Paraguay, tenemos a Defensores del Chaco, con más de 720.000 hectáreas, que nos representa la garantía de la conservación de los procesos ecológicos y evolutivos chaqueños. Y como su puente natural con el Chaco Boliviano, tenemos a Medanos del Chaco, con más de 600.000 hectáreas dedicada a la conservación fronteriza, al igual que Cabrera Timaní. Y en el Gran Pantanal, tenemos a Río Negro, unido a la conservación del Pantanal Boliviano, con tres gigantes, Fortín Galpón y Cerro Choboreca. Y en el área de influencia de ese complejo de conservación, encontramos a Campo Iris y Teniente Agripino Inciso. Sumando 19 áreas protegidas de distintas categorías, en dos países, con un mismo objetivo, resguardar la vida y los servicios ambientales, en casi 20 millones de hectáreas, para la conservación y el desarrollo sostenible en la región. El Gran Paisaje Chaco Pantanal es una articulación binacional que sustenta a la vida, en estas ecoregiones y su población originaria. Biodiversidad, cultura y desarrollo. Biodiversidad, cultura y desarrollo. Gracias.